Mi hijita, Anuel, igualita. ¡Tú eres Granuel! Sí, yo soy Granuel, pero mi viejo a mí me da comida. ¡Los amo, chicos! ¡Los amo! ¡Saluda, saluda! ¡Un saludo! Señoras y señores, muy buena noche. Vamos a presentarnos. Mi nombre es Carlos Jesús Hidalgo Plaza. Tengo 26 años de edad. Era para tener 27, sino que un año me enfermé y me atrasé. ¡Este mundo va a ser feliz! ¡Tengo de vuelta! ¡Ay, qué feliz! Mami, mi mamá, mi mamá, mi mamá y mi hermana, mi mamá. ¡Sacude, perrea! ¡Sacude, perrea! ¡Sacude, perrea! ¡Sacude, perrea! ¡Mami, perrea! ¡Perrea, mami, perrea! ¡El flaco tiene diarrea! ¡Para, pa, 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 pa Toda esta barra que está acá, que comienza a ir a grabar salsa Toda esta gente que está acá va a ser mi barra Y toda esa gente que está allá va a ser tu barra tuya papi Toda esa gente es tu barra Esa gente es mi barra La barra que grita más fuerte va a ser la ganadora Ya, vamos a ver, vamos a ver, un verso papi Vamos a hacerlo más flow Suelta papi, dice así Puedo entrar aquí No se hacen nada de los dos, ¿no? Vale, usted, así dice, y dice sí Tres, dos, uno ¡Van a comprar un grito! Ahí está papi Esa parte te cuesta, cabrón No pasa nada papi con tu barra Escucha mi barra, mi barra que está aquí para Un grito, un grito a la gente de mi barra Mas pintan por una garga, un ganchillo через ese barra, sins, salgó tu abraocre ¡Cómo lograste? Si vas que también se chalea, papi Saban que también se te lea Integration Vamos el grito a la garga Y sale la misma cuestión, papi Ch premises, sí, una gran cantidad Hacienda a la garga que crea ¡Hasta 5! ¡Más de la ganadora! ¡Hasta 5! ¡Con fuerza! ¡Ganera! ¡Vamos! ¡Dice! ¡Aquí dice! ¡Y dice así! ¡Aquí dice! ¡Y dice así! ¡Vamos a la conferencia! ¡Dice! ¡Aquí dice! ¡Esto es para que al muerte te echa de bajar para el caldo, mami! ¡Te voy a enseñar cómo cuento una barra hasta 5! ¡Y eso me queda! ¡Muy bien! 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 ¡Dice! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso es para que te cubres! ¡Oye, maldito a Granuel! ¡Ven para acá! ¡Aquí te cubres! ¡Ven Granuel, yo soy Granuel, papi! ¡Ese! ¡Si tu barra contó en inglés! ¡A la mía! ¡Fuente en mucho! ¡¿Me lo sabes?! ¡Oye! ¡Tu barra fuente en mucho! ¡Vuelvo! ¡No me lo que cae, mierda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Con fuerza en rusos! ¡Dale! ¡Fuera! 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 Ahorita todavía... El niño dice... Un ruso no se rusa. ¿Qué ha pasado con tus rusos, papi? ¿Por qué no contaron? ¿Es que son rusos todos, papi? No contaron. Vamos a presentar a un gran artista, papi. ¡¿Ha traído un gran artista?! Un gran artista... pero tu sabes como presentar los que está mis pana, venimos de Puerto Rico ¿Puerto Rico? Mi pana, tú sabes, lo que vas a Puerto Rico, que estás hablando tú ¡Vaya! 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 ¡Un aplausito para mi amigo! ¡Vaya! 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 Ese tiene un parecido al cantante, ese que canta... ¿Cómo se llama este? Igualito al... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Al final le dan a tu hermana, ven por acá ¡Vaya! ¡Vaya de la boca, p***oso! ¡Respeta a mi hermana que está bajo tierra! ¡Ah, tu hermana está bajo tierra! ¡Minera es! ¡Minera, enfermo! ¡Mi hermana está en el cielo! ¡Ja, ja! ¡Aronauta, seguro! ¡Aronauta! ¡Más claro, mi hermana se fue con el señor! ¡Aronauta! 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 ¡Granuel! ¡Granuel! Sí, yo soy granuel, pero mi viejo a mí me da comida ¡Bien, caballo! ¡Al menos mi viejo camina! ¡Réplica! ¡Réplica! ¡Para mal! Mi vieja porque se le ha vaciado el líquido de la pierna, está mal. Eso no interesa. Está mal. No, yo no me he metido con tu papá. Yo me he metido contigo. ¿Ya? Pero más vergüenza, ahí les Andréa Llosa está pidiendo comida. ¡Capien! ¡Pono lo que tú quieras! ¡Pero yo no escondo travestis en mi cama! ¡Está bien! ¡Está bien! Normal. Yo acepto. Normal. ¿Yo por qué me voy a picar? No tengo por qué estar picándome. Normal. ¿Qué no te vas a picar? ¿Cómo se te picaste acá o acá? ¿Cómo vas a picarse? Yo no me picabas esos huequitos porque mi vieja me pegaba con tuna. ¿Qué? ¿Yo por qué me voy a taparte antes? Como la juega. Pero más vergüenza me daría ir a Chacaló y que un cabro se llegue a mi germa. ¡No! Igual que deje deje de ti, ¡no! Tú! Estas bien. ¡Está bien! ¡Está bien! pero yo no me comí una abuelita para comprarle ropa a mi hijo normal, yo no tengo por qué picarme yo acepto y yo sé esto como la prueba pero más vergüenza me daría es que si lo digo está muy fuerte más vergüenza me daría que mi mujer me engañe con una marimacha no, ya no seas mentiroso tú tienes que ser aceptable así como yo acepto tú también aceptas pati, no tienes casa ni culpa escúchame yo quiero otra patita que nos ayude para hacer el canto con él ok vamos, ya yo voy acá ¿qué venía con patita? yo venía con un amigo mío en mi tarde Paco Boni ¿sí? ¿cuál venía? ¿y ha venido con sus orejas? ¿con sus colores? ¿y ha venido con sus orejas? así lo dicen en fe ha venido con sus orejas ¿es el conejo malo? porque yo no pensé que había venido el conejito de verdad ¿ha venido con malo? ¿a venido con malo? ¿qué le pasa que llama tu amigo? eh... se llama Axel a ver ¿a ven? un aplacito para Axel a ver, a ver, a ver a ver, a ver a ver, a ver a ver, a ver ¡pero fuerte pues amigo aplaude con las actitudes que pasó la lengua con carácter claro, pedo mucho gusto amigo ¿cómo está? tu nombre es Axel ¿verdad? ¿de dónde vienes Axel? del callao del callao guarda, guarda, guarda todo guarda todo a ver con el ratero no, mentira ¿tú invitas a Matt Bonnie? a ver cuéntame un pedacito nada más no quiero que me cantes un pedacito para ver qué tal yo voy a ser tu entrevistador a ver yo voy a ser mi entrevistador a ser mi entrevistador ¿ya? ¿qué pelo de mujer? ¡ah ya! ¡no! ahí si eres otra cosa oye tú eres Karol G ya Karol G G de grano ¿está bien o no? ahí está ponte, ponte los pechos ahí está mira, mira ay 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 qué rico mira, eh te lo juro ¡ay! ¡no! 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 solamente se entrev... eh... ¿está entrevistando a Matt? ¡no! ¡no! ya escúchame ¿cuánto tiempo tienes acá en Lima? eh... solo dos, siete veces ¡ay! ¡habla igualito! ¿cuánto? siete veces ¿siete días? una semana una semana ¿y tú cuánto tiempo tienes acá? dos años dos años ¿y cuándo te largas? ya así me quedé contigo tú ya cantaste ¿verdad? ahora le tengo a cantar a él señores vamos a ver qué tal lo haces si lo haces bien te regalamos el Oscar ¿ya? ¿dónde está? ahí está Oscar te vas a poner ya acá está Oscar como algo conseguido el cuno amigo ¡2, 3, 2, 1! ¡sáltenlo a la pista de DeLuego! la... yo perdía sola ¿está bien? ese es Back Money ¿no? ¿no? ¿y quién como eres tú? Back Money dijo ay 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 ¿te caño o bebito? ¡Te amo! Pugs Bunny A ver, señor, tome asiento, por favor, ¿ya? A ver, vamos, tres, dos, uno, tengo el micro, en el cenario estudio, Balboni. Grita, ¿quién eres con fuerza y canta? Yo soy Balboni Bambi. ¡Suéltela, oye! A toda la colega es mala. Espera un ratito, pues. ¿Qué cosita vas a cantar? Ellos perrean solas. ¡Ellos perrean solas! ¡Ay, locas! Ellos perrean solas. Ellos perrean solas. Ellos perrean solas. Solo una pregunta, ¿él va a ser paupodio o la chilindrina? ¡Dime la firme! No sé, de ahí yo canto y yo soy el faraón. Bien, bien. ¿Qué vas a hacer? ¡Rá! ¡No te ríos, será! 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 ¡Vamos, un aplastito! ¡Se puede hacer! ¡Ey, ey, ey! ¡Un túnimo famoso se les ve! ¡La rita se encuentra cuando viajé! Tu제 tal un beso Tuvete tu vas a dar un beso Tuvete tu vas a tomar Tuvete tu vas a ir al bus Tuvete tu vas a tomar Tengo que dormir Tuvete tu vas a tomar Tu vas a tomar ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Vamos! ¡Ni canta cerveceros! Un aplacito para mis compañeros, pues señores. ¡Fuerte! ¿Alguien me quiere oír, perdón? ¡Yo quiero que cante Samuel! A ver, yo quiero escucharle la idea, ¿eh? ¡Vamos! 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 ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Te saludo a tu cómico ambulante y caballito Junior de acá de la Lameda Chabuca Granda Para invitar a toda la linda gente de mis redes sociales a que sigan mi canal oficial Caballito Junior Oficial Ya saben, todas las semanas llegan dos videitos nuevos Pero eso sí, amigos, antes de ver el videito Actívame la campanita y suscríbete para más videos Muchísimas gracias a la gente que me sigue en las redes sociales Ya saben, amiguito, ¿ya? Me lo están siguiendo ya con jugo Ya, ya, amiguito, ya, ya Ya saben, atiendenme la campanita, ¿ya? Y ahí me estás apoyando, amigo ¡Gracias! ¡Ja, ja! ¡Sipi! ¡Qué feo, hermano!